Chiquilla les doy la bienvenida a este su canal Marianespa, pues ya tengo los tres tonos de la nueva gama de Bisú, de los rubores que me hacían falta, me es difícil conseguirlo ya que yo vivo más o menos a una hora de distancia del centro de Guadalajara, entonces pues si se me complica estar yendo cada rato, pero ya tengo estos tres que son unos colores hermosos, pues como ya saben el empaque es el normal, el común de Bisú y voy a enseñárselos, voy a hacerles la demostración de que tal se ven estos tonos, estos me han gustado más que los otros tres pasados, ya que los tres pasados eran como colores un poquito más fuertes y siento que esos colores me gustan más, vamos a empezar con este, que es, tiene por nombre piñón y este es el tono, ya saben que la parte de atrás trae su nombre y la textura es súper suavecita y este es el tono, miren que bonito un tono muy natural, muy bonito ahora les voy a enseñar este otro tono que es de todos el que más me ha encantado su nombre es Peonia también aquí trae el nombre en la cajita eso los conseguí en 30 pesos, creo que estos ya me costaron un poco más baratos que los otros tres pero este tono está hermoso se lo aplica uno y te da un brillo súper súper bonito bueno, a mí la verdad me encantan los rubores en color, en tonos rositas y miren este tono, espero que se vea bien pero este tono está hermoso es ahorita el que traigo bueno, aquí se ve un poquito más bajito pero miren aquí el tono está hermosísimo y por último les tengo este que es el número 28 con nombre toronja este color está la verdad para esta primavera súper súper bonito yo no tengo no tenía más bien ningún rubor de este tono pero miren es como un anaranjadito pero aquí se ve fuerte pero ya que te lo aplicas la verdad se ve así como color duraznito muy muy bonito miren aquí está el tono es este de aquí lo que tienen estos ya saben que es de fácil se difuminan súper fácil y te deja un tono hermoso miren toronja peonia y este otro cafecito este también se me hace que se ve súper natural miren pero la verdad de esta gama de los seis tonos el que más me ha encantado es este el peonia siento que este va más con mi tono de piel y es más como el estilo de los colores que a mí me gustan pues aquí te dejo chiquillas esta reseñita pequeña solamente para para completar pues la que ya les había hecho de los tres rubores pasados que son tonos muchísimo más fuertes que estos y solamente para enseñárselos y si estos te gustan más que los pasados pues ya tú ahí veas cuáles quieres adquirir pues esto ha sido todo por hoy así que te doy pues las gracias por haberte quedado viendo este video y nos vemos en un próximo video bye